Grupo Cero Televisión Vamos a dar comienzo al espectáculo número 271 Con una noticia no tan buena para nuestros amigos del otro continente que no vamos a poder estar más en este horario y no vamos a estar los sábados a las 12 del mediodía con lo cual entiendo que algunos de ustedes se van a tener que levantar a las 6 de la mañana y nos van a odiar pero el odio mismo les da la fuerza para ver el espectáculo con mayor entusiasmo ¡Bravo! Bueno Guajira Tocar el maestro y Guajira bailarán Bailarina Virginia Valdomino El ángel gitano La guitarra flamenca bien Fue una lucha O que no va a enter? ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti! ¡Aprovechen a conectarse hoy! ¡Aprovechen a conectarse! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! Soy el cantor Soy el cantor Soy el cantor ¡Gracias! ¡Gracias! Aunque en verdad ¡Gracias! 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 Se fue contento Y al irse A vos saludó La niña y yo Comenzamos A correr por la brina A la silla de la fiesta Con tiempo para entornar El vestir era tan bello Que la niña reducía Y yo Me puse a cantar Con un loco de alegría Y así bailar y cantando En la gran fiesta del puerto Recibimos un aplauso Que jamás olvidaremos ¡Vean! 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 Esto no tiene gran fiesta Aunque no me permita Desnuda De bailar Y para nuestra sorpresa Un ángel apareció Con un vestido de su mano Que a mi niña Regaló Milagro dijo la niña Sin milagro dijo la niña Y el ángel Se fue contento Y al irse A vos saludó ¡Vean! He jugado de más y 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 la mujer que le dice al marido ay cariño he soñado que para san valentín me regalabas un collar de diamantes y tal qué significará eso tú espera tranquila espera espera llega el día de san valentín la tipa recibe un regalo así encuadrado y tal lo abre y ve y ve un libro que pone la interpretación de los sueños simon qué sí 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 por favor van dos amigas el día de san valentín a comer a un restaurante y están todas las mesas está el restaurante completo todas las mesas llenas de parejitas y entonces dice una perra saca el móvil y dice mary vente para el restaurante que está tu marido con una mujer y cinco de ellos salen corriendo y dos se desmayan mary vente para el restaurante corriendo que está aquí tu marido con otra mujer el partido va a 0-1 ganando ganando quién 0-1 y me imagino en parís en la real madrid parís es aquí pero uno ay 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 Es el gol del Rabiot. En el equipo francés hay un tipo que se llama Rabiot. Y es el que metió el gol. Me engañó al portero, digo, vení que estoy un raviol. Bueno, pues ya podemos ganar, ¿eh? El pecho se acabó, ¿no? A ver. No, no, es el primero de dos. Ah, bueno. Es el primero de dos partidos. Ah, bueno, no importa. El segundo va a estar en la cancha. Lo fue París. Póngulos ahí. Vemos ahorita, nos vamos. No fue París por los aires. La que me vio a nacer. Por eso no me asusta el movimiento. Estoy necesitando la brisa que se mueve a la gafelote. La cintura de plata que se mueve al montón. El hombre que murió a la mañana siguiente para dar la vida. La cintura. La cintura. La cintura. La cintura. La amada del portán Una daga de miedo Se clavó en su garganta Una daga de cero La condena a morir Un hombre Enamorado de otro hombre Una daga de horror Que sin armarla La amado Y después Soy del tango El amigo del alma Que no llegan las dos Y no te empregas De que darte la junta Cuando la junta lo ven Que no comparte nunca Contigo El ganador Y también Con el tango El obrero que roba Pensando en sus hijos Con ojos de pan Con el tango Y la noche Encerra entre rejas Que dispararon la esquina Ya no quieren Alucinar ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! en el vestuario no, pero de verdad si, si, si que dice al filo del descanso ah, bueno parecino mientras mientras en el bar y 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 ¡Adiós! Niño maldete llegar mal vez más tarde que nunca con que tengo bien vestida saludando a todo el barrio tierna caricia está subiendo por tu cintura pero dejaré tus labios tu cuello, tú sin razón y tú me dirás el amor el llegar un poco tarde para dejarte aquí hermoso verso de amor que mi bailar es de ti un buen amigo me querrán que hay una lágrima así no podrás dar que mi deseo te ama niño maldete llegar niño maldete llegar tal vez más tarde que nunca con que tengo bien vestida saludando a todo el barrio tierna caricia está subiendo por tu cintura luego de estar en tu labio tu cuello tú sin razón y tú me dirás mi amor he llegado un poco tarde para dejarte escribir mi hermoso verso de amor que mi bailar necesita que mi bailar necesita que mi bailar necesita que mi bailar necesita si necesita necesita que mi bérdida manufacture La maestra le pregunta a Caimito Caimito, voy a la montaña más limpia El volcán señorita, como el volcán Primero tira ceniza y después lava Hoy también voy a cantar una morga Claro Se animan a ver ¿Quién sube al tablao? ¿Quién? ¿Quién sube nadie? ¿Quién sube nadie? Yo soy viejo y gozador de parque patria No, pero nada Los gorilas Los gorilas la sabemos ¿No Cruz? Cruz, sabemos los gorilas ¿No Cruz? ¿Tú acuerdas que todo no era? Yo sé que un gorilán ¿Qué pasa? No, qué pasa, qué pasa Yo me voy a cantar No, yo me voy a cantar Gobernado por gorilas Que con un gorilán ¡No! No es esa Somos gobernados Gobernados por dos Pero espera Creo que sí será ¿Qué? Ahí tiene el micrófono Suban, suban Lo van a chupar ¡Cruz! 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 Gobernados por gorilas Que no fueron a la escuela Mira, muy bien, Dani Muy bien Esto es una hamburguera Esto es una hamburguera Mira No Es... Es... Ahí está ¿Qué página? Esto es un chiste, Carmen Ya te digo Gobernados por gorilas Que no fueron a la escuela Espera, espera, espera Uno Dos Tres Dos Tres Gobernados por gorilas Que no fueron a la escuela Vendamos para mostrar Que el mundo se va, se va No se va a vivir en la edad Porque han pasado los años Pero nosotros querimos cantando en el carnaval Ya hemos venido para poder anunciar Que los hijos de septiembre ya tienen su carnaval Vamos a mover el cubro Vamos a mover las becas Con muchas citades Que la tele nos presenta Hacemos el amor Hacemos el amor Y bailamos y cantamos Pero no nos olvidamos Que el mundo nos gana mal Esa vieja de sesenta Que me ataca cada rato Es la novia de un amigo Pero hoy baila contigo Mi amigo se entretiene Con el lugar o camino Que baila como los dioses Si no tiene compromiso Que se encuentra contente Que tiene casi cien años Y no me pese a consejo Para regalar los pies Hay que moverse y moverse Y no perder el baile Y no me pese a consejo Y no me pese a consejo Y no me pese a consejo O quien tomase a que esté Donde canta Estoy bailando Te acercarás hoy bien Señorita Y si quieres La muerte asegurada No te extrajuda Ni odio Ni nada Serás un sol de agar Teclas de alta Porque tienes en tus manos La muerte asegurada Con la muerte en el bolsillo Hablarás con un señor Y tendrás suerte en los dados Y también en el amor Con la muerte en el bolsillo Hablarás con un señor Y tendrás suerte en los dados Y también en el amor Y si alguien te cuenta Hablándote bajito Que de la muerte misma Estás enamorado Tú le dirás que sí A todo el mundo le pasa Me enamoro de la muerte Decía el gitano Así podré tenerla Durante todo el día Fregando los platos La muerte ha de venir Aunque la algarabía Aunque el silencio reine Ha de venir Ha de venir La muerte ha de venir La muerte que está La muerte no es una Tal cual una mujer Se enamoró de mí Y dale que dale Que busca todo el día Y cuando me encuentra Que quiere besar Y yo le digo muerte No seas asquerosa Que la muerte no se tome Con la gente va a morir Y yo le digo muerte No seas asquerosa Que la muerte no se tome Con la gente va a morir ¡Bravo! A la bebé nunca más Un goce le quitará No, no, no A la bebé nunca más Un goce le quitará ¡Olé! ¡Bien! Que Olga ha comenzado A festejar Su 71 aniversario ¡Bravo! 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 A ver, es el 71 No tengo mucha prisa No sé qué ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ya la va a cantar! Mi marido no sé cuánto es Una pasión Una pasión en el vientre ¡Uh! Hay que estar siempre preparado A ver Una pasión en el vientre Que me llevas de la mano Por caminos nunca vistos Y que nunca me has contado Tú me hiciste comprender Que engañarte era muy malo Y la peor vida mía Es que llegué a comprender Que el engaño para ti Es que yo me la pasaba Toda pasión, toda alma Hasta cuando trabajaba Que el engaño para ti Es que yo me la pasaba Es que yo me la pasaba Toda pasión, toda alma Hasta cuando trabajaba Hasta cuando trabajaba Y oí que la hembra me siento Hoy tengo que confesar Que no me atrevo a acabar Sino con algún amigo Que llegué a morar Y que no me atrevo a acabar ¡Viva los 71! ¡Bravo! Bueno Vamos a rifar Los cuadros ¿Cuál es el dibujo? ¿Cuál es el dibujo? ¿Cuál es el dibujo? A ver, ¿qué es el dibujo? A ver ¡Ay, sí, yo gané el círculo la primera! ¡Qué guapo! Pues mira, con esto van todos Este es un casting Este es de cine Este es un dibujo de cine Es un dibujo de cine ¡Woohoo! Este casting ¡Uy, ya! ¡No, no puede ser! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Ah, pues sabes que quiero que Los artistas tenemos Número El 07 El 07 ¡Uy, el mío! ¡Sí! ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Papá! ¡Rápido! ¡Está segura! Ya lo has conseguido, ¿no? ¿Qué manera tiene, tío? Se lo voy a quitar, tío Se lo voy a quitar, tío Se lo voy a quitar, tío El 07 ¡Muy bien! Una ganadora asidua ¿Es así? Ganadora Manita, manita, manita Manita e inocente Elige para mí, elige para mí Vale ¿Y eso otro? ¿Y eso otro? No No Pará Pará este cuadrito Para Clemón, narices ¡El 0-2! ¡Ah, mira! ¿Quién tiene el 2? ¿Quién tiene el 2? No es Clemón El 2 lo tiene Andrea Andrea ¿Quién? Andrea, la chica de arriba ¡Andrea! No, no, está arriba ¿Me tocó? No, mira A ver A ver A ver A ver Muy bien Muy bien Buenas Y era como Andrea en la final Eso ¿Qué es eso? Qué desuco Paloma ¿Qué es eso? iyo ¡Uy! 0 de 3 ¡Andrea o de! ¿Cómo están los cuadros? Birkinia ¡Ay, qué bien! Andrea, sube, sube ¡Muchas gracias! ¡Bien! 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 El 0-3 Birkinia ¡Vamos! El último cuadro El último cuadro A ver, que salga el número la señorita ¡Ey! ¡Ey! Saca un gomero Si ellos salgan el número, yo los pago Mira eso A ver, ¿qué cuadro es? No, no, no No, no, que lo mire El 13 Uy, ay, ay El 13 El 13 Por ahí, ¿no? No, este no. Un instante. Me parece que esto tiene cola. Cola, es un chico. ¡Carmen! Muy bien, este veinte. ¡Carmen! Me lo dije que se lo regalaba a Kepa. Ven para acá. ¡Ay, va! ¿Recuerdas? Sí, señor. Muy bien. Solo un par, ¿verdad? ¡Vamos! Queda divino, a ver. ¡Vamos! ¿Sí? ¿Sabés que te iba a tocar? Lo dije, ¿verdad? Sí, verdad. Bueno. ¡Es el público que se vea! Vamos a ver un poquito las fotos.